Queridos compañeros y compañeras docentes, estamos en pleno siglo XXI y aún no se logra en nuestra América Latina que los gobiernos inviertan en educación como lo hacen en la fuerza pública. Pareciese que prepararnos para la guerra fuese más importante que educarnos y progresar. Hay cientos de desescolarizados y no porque no quieran estudiar, sino porque los sistemas sociales no crean las condiciones necesarias para la escolaridad. La población infantil, adolescente y juvenil sufre esta cruel realidad y qué decir de las juventudes que en su mayoría no pueden acceder a la educación superior. La desigualdad está a la vista, pues la educación no es la misma para todos y todas. Así tenemos educación privada, fiscomisional y fiscal que dista mucho una de otra en cuanto a calidad y capacidad económica o monetaria. Sin embargo, nuestros días no son como los pasados. Gracias a las luchas y manifestaciones estudiantiles donde han prevalecido por sobre cualquier otra la ética, el compromiso y la voluntad en pro de una sociedad más justa y equitativa. Podemos recordar las luchas de los universitarios de Córdoba, Argentina en 1918, considerada como precursora de las luchas estudiantiles latinoamericanas. La de México en 1968, que se dio su suerte con una masacre en la Plaza de las Tres Culturas. Por este mismo año, se suscitaron masacres en Uruguay y rebeliones en Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Argentina, entre otros. En todas, muchos y muchas estudiantes ofrendaron su vida. También la noche de los lápices en La Plata en 1976, marcada por secuestros, torturas y asesinatos. Podemos seguir trayendo a la memoria innumerables movilizaciones, porque de ahí en adelante son muchas las manifestaciones y las luchas emprendidas por organizaciones estudiantiles, apoyadas en su mayoría por otros colectivos. Gracias a todo ello, hoy las universidades son autónomas. La educación es un derecho, aunque haya que seguir luchando para que ese derecho sea una verdad. Hoy las marchas y protestas están protegidas de algún modo por las constituciones y así se puede, en cierta forma, condenar y denunciar los abusos que siguen cometiendo en las diversas manifestaciones. Les invito a todos y todas a seguir fortaleciendo estos movimientos desde donde los encontremos, ejerciendo nuestro derecho a la educación y asumiendo nuestro rol docente con responsabilidad como una manera de hacer fecunda la sangre derramada y las voces calladas de cientos de estudiantes a lo largo de América Latina. Los responsables siguen siendo los gobiernos que favorecen a los sistemas hegemónicos dominantes. Los avances y los logros en favor de la educación no nos vienen de arriba, vienen de la lucha organizada, creativa y feroz de los y las estudiantes en el ejercicio de una auténtica democracia. ¡Que viva América Latina y sus movilizaciones estudiantiles! ¡Gracias!